Si te acuerdas De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mí, de nuestro amor De aquel tiempo feliz que nos unió De aquellas calles sin final De aquellos besos junto al mar Ven juntos ya de nuevo En el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven juntos ya de nuevo En el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas No deberán ser Sé que si te acuerdas al fin No deberán ser Jos�, no deberán ser Chau, tu player No deberan ser Crypto El rincón No deberán ser Júp manter Bajo God Gracias.